Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidos a una emisión más, a una entrega más de El Camino del Rol. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos con el aguante que nos están haciendo, los estamos leyendo. Nos gusta mucho la interacción con ustedes. Y hoy, hoy queremos hacer, hacer un disco que nos han pedido. Hoy este especial está dedicado a la gente que lo pidió, porque hoy el invitado es suicida de vago. Muchísimas gracias, de veras, de veras sí nos resulta muy grato esta interacción que estamos teniendo. A propósito, a propósito de las recomendaciones, esta semana, esta semana a petición, a petición de la banda, queremos presentarles el disco suicida de vago. Y es que hablar de vago es una de las estaciones fundamentales de nuestro rock nacional. Yo creo que, bueno, ahora que vamos a hacer este recorrido, vamos a entender el porqué. Porque fue como tal, dentro de su crecimiento como proyecto, ahí se gestaron o se presentó la oportunidad de hacer unos proyectos que quedaron, mire, para la eternidad, dentro de nuestro rock nacional. En 1979, en el año de 1979, Gabriel Briseño, junto con Roberto León Sosa, nuestro querido León, formaron el grupo vago. Formaron el grupo vago como una intención de jóvenes de empezar a tocar covers. Covers de Scorpions, de Doors, de Quiet Riot, de esos Quiet Riot. Y empezaban a tocar, volteando a ver las letras en español, a Three Souls. Y con este proyecto de covers empezaron a andar su propio camino, su propia historia. Y de repente, en una tocada, ellos alternan con una banda que se llamaba Perro Muerto. Perro Muerto es el primer proyecto donde se presentaba Charlie Montana. Al tener este, este, haber alternado entre vago y perro muerto, surge esta, esta invitación por parte de León hacia Charlie, para que venga él ahora a ser la parte de vocalista. Esta presencia de Charlie Montana siempre ha sido muy, muy importante. Y yo creo que, en primera instancia, el golpe mediático que te da la imagen, era de suma importancia. Entonces, es así como pensando en un estilo, como pensando en esta, en esta afinidad, en ese poder crear un concepto hacia lo que querían musicalmente, es como llega, como llega Charlie Montana. Fíjese que la historia cuenta acerca de que también pertenece o perteneció en esos inicios de la banda de vago Everardo Mujica, nuestro Lalo Tex. Nuestro Lalo Tex perteneció y era guitarra de vago. Y aquí voy a volver a pedirle su ayuda. Si hay algún registro o alguna rola que se haya grabado con la guitarra de Lalo Tex, con música de vago. O sea, sería bien interesante, bien interesante escuchar si hay algún acervo de lo que se pudo haber realizado con el maestro León, con Gabriel Beiseño, con Charlie Montana y con nuestro Lalo Tex. Entonces, eso sería una genialidad. Póngame aquí en los comentarios si usted ha llegado a escuchar, si usted ya sabía que Lalo Tex había pertenecido a vago. Y de ser así, si conoce usted algún tema o tiene alguna grabación o en algún demo, se podría encontrar algo así. Sería bien interesante escucharlo. Vago nació en la Nueva Tzacualco, hacia el norte de la Ciudad de México, lo que es la alcaldía Gustavo Amadero, fue colindando con Icatepec. Pero, donde se empezó, donde se hizo, empezó a tener más peso, más presencia, fue en Ciudad Nezahualcóyotl. Es allá donde, obviamente, allá es donde se movía nuestro Charlie Montana. Vago se empezó a sentar ahí, empezó a jugar de local, a tener esa localía en Ciudad Nezahualcóyotl. Nació un proyecto maravilloso y realmente el estilo era increíble, porque sí, solo basta escuchar, solo basta escuchar este disco para entender por qué, por qué la importancia de Vago, por qué la importancia de ese estilo y por qué la alta calidad que se presentaba. ¿Qué te parece si nos vamos con música? Vamos a escuchar ahora Suicida, Suicida, que es el homónimo al disco, es el track número uno, Suicida, Vago. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos. Música Música Enamorado, y borracho, estoy perdido, y muy cansado, una mirada, en el espejo, me ve filosa, a mano abajo. Música Delirio ha sacado una pistola, tan nervioso como un pistolero, tu corazón pone abajo llave, entre calcetines cierra la ventana. Música Tan alegre como los payasos, la venganza de los ahorcados, tan idiota como los tarados, como cargas inusos los tíos. Música Sé que soy un suicida, no sé qué pasa y me vuelvo loco. Música Sé que soy un suicida, no sé qué pasa y me vuelvo loco. Música Música Sé que soy un suicida, no sé qué pasa y me vuelvo loco. Música Sé que soy un suicida, no sé qué pasa y me vuelvo loco. Música Suicide Soy un suicida, soy un suicida. Síida, soy un suicida. Música Música Ya estamos de regreso Si se da cuenta Si, si tiene un estilo bien, bien particular Porque De hecho el tema, el tema de suicida Primero Y eso como anécdota Por ahí en aquel tiempo Se trataba de censurar Aún había mucha, mucha censura para la música de rock Para nuestro rock nacional Y se pensaba O se tenía la intención De censurar este tipo de temas Y suicida Suicida era, en algún momento Si se puso en la mesa como un tema Que debía de censurarse Por ahí Sacaban estadísticas de gente Que tomaba esta determinación Para la vida, no tenía absolutamente Nada que ver con la música de vago Obviamente, pero ya sabe Que así la censura Así jugaba en aquel tiempo Realmente el estilo Esta intención de un heavy metal Era muy buena O sea, realmente la calidad era buenísima La imagen de Charlie Con esta imagen del glam De los ochentas Era una combinación perfecta Para poder disfrutar De las presentaciones de vago Hay una anécdota Que cuando se Se hicieron Los primeros acercamientos Entre Rodolfo Rodolfo León Y Charlie Rodolfo le comentaba Y le decía siempre Te voy a hacer una estrella de rock Te voy a hacer una estrella de rock Cosa que Al final de cuentas La vida contribuyó en mucho Y yo creo que si De una estrella de rock De un rockstar Habláramos dentro De nuestro rock nacional Indudablemente Creo que Charlie Montana Era quien vivía Hace 24-7 Con esta Envestidura Acerca de De lo que significaba El rock and roll Para él Entonces Pues parece que ahí Que ahí funcionó Y a partir de ahí Esta Esta unión Este trabajo en conjunto De León Montana Nos han traído De veras Unas piezas Piezas fundamentales De nuestro rock nacional Porque las composiciones Así han estado registradas Y yo creo que fue Una de las parejas Que Si pudieron encontrar Un estilo propio Que si pudieron encontrar Esa Esa calidad musical Esa Si encontrarle Al rock Más allá de Bueno Cito Cito una crítica Más allá Hacia de la monotonía De lo que nos presentan Las canciones Que se asumen De nuestro rock nacional Ellos si tenían Un estilo bien propio Y si a eso Le sumamos Ese impacto visual Del glam De Charlie Montana Es que nos daban Ese resultado De lo que es Vago Y por eso Representa Representa tanto Empezaron a tener Un problema Y que era La batería Muchos Muchos bateristas Desfilaron Por Vago No quisiéramos Meternos En contarlos En contabilizarlos Porque si Era uno De hecho se hacía Como una broma En el tianguis Cultural del Chopo Se llegaba a encontrar A Charlie Montana Y siempre le preguntaban Era una de las preguntas Recurrentes Ahora quien Ahora quien Está tocando la batería Contigo Porque si En esta primera etapa De De Vago Si de algo Se padeció Era de quien Ejecutaba La batería De ahí tuvieron Un acercamiento Un acercamiento Con el maestro Alejandro Lora Él Él los ve Y le interesa Muchísimo Poder Poder grabar Algo ya con ellos Algo Un material Que ya quedara Con Vago Y ellos graban En 1983 Con Dangerous Rhythm Con nuestro ritmo Peligroso En un estudio En esos estudios Que empezaban a hacerse No eran Como tal Sellos discográficos Pero Había ya gente Que empezaba A hacer sus propias Producciones De hecho de aquí Este es yo creo Que uno de los inicios De lo que después Fue Esta ola De trabajos Que se hicieron Bajo el sello De producción De Ricardo Ochoa Uno de los primeros Fue este Fue este No lo produjo Ricardo Ochoa Pero si fue Con la gente De Dangerous Rhythm Así fue como Se creó El primer demo De Vago Traía unos 4 temas Y el pago Que fue un pago Simbólico Fue tener Por lo menos Garantizadas La compra De 500 cassettes A manos Del propio maestro Alejandro Lora Él estaba comprometido A comprarles Estos 500 cassettes En esta primera vuelta Vámonos con más música Esto es como Las hojas Vago Yeah Me he equivocado Todas las veces Y luego pienso Que todo es igual Pero no cambio Nunca por nada Yo creo que nadie Vive para mí La soledad Me muerde el alma Me muerde el alma No tengo nada Tampoco un amigo Estoy enjaulado En mis pensamientos De remordimientos Y desesperación Y desesperación Como las hojas Que arrastra el viento Caminómetros Según mi destino En este siglo Nací equivocado Nací equivocado No sé qué pasa No tengo lugar No, no No, no No, no No, no Como las hojas Como las hojas Que arrastra el viento Caminómetros Según mi destino En este siglo Nací equivocado No sé qué pasa No tengo lugar No tengo lugar Como las hojas Como las hojas Que arrastra el viento Y o caminómetros Según mi destino En este siglo No has equivocado No sé qué pasa No tengo un lugar Comentaba acerca de dos etapas de Vago porque para 1990 más o menos hay una separación con la banda hay un pequeño parón con la banda León, León presenta a Charlie con Mara con Mara y Charlie incursiona como la voz, la voz de Mara entonces sí, obviamente los compromisos que se tienen obviamente las fricciones normales que se tienen en toda banda hacen que exista esta separación esta separación con la banda por eso hay un hueco ahí de un par de años más o menos a partir del 1990 de ahí dos años después León hablamos de 1992 aproximadamente vuelve a juntar a la banda pero ahora reúne a Charlie vuelve a traer a Charlie Montana pero presenta a Héctor Prado y a Sergio Alderete y la alineación base Héctor Prado, Sergio Alderete, nuestro Rodolfo León y Charlie Montana y para 1992-93 firman con discos y cintas Denver y a finales del 92, principios del 93 es que ve la luz este maravilloso disco de hecho el éxito que tiene Suicida hace que en Denver se haga una reedición de Vagabundo que es el primer material este primer material que se grabó con Dangerous Rhythm hay una reedición aquí en discos y cintas Denver que también está bien bien interesante y obviamente si se pudo si se pudo mantener este acervo de esta conjunción entre una calidad musical que es bastante buena y esta irreverencia en la forma de cantar y estas letras que si son todo un estilo yo creo que Charlie Montana si podríamos considerar como un estilo propio en la forma de escribir más que directo más que incluso buscar las palabras precisas una forma de mantener esa rebeldía por eso les digo que esta parte de vamos a encontrar el rock o vamos a buscar al rockstar yo creo que si podríamos ejemplificarlo a él hubo mucha gente que trabajó para y que sigue trabajando para el rock pero que obviamente cuando se enfrascan en una faceta nueva en la producción en la coordinación de eventos incluso saliéndose de esto que hemos tenido representantes sociales que hemos tenido quienes han montado empresas propias yo creo que para la parte de si mantenerte en ese papel de rockstar 24-7 no podríamos estar hablando de otro más que de Charlie Montana entonces ya con esta alineación así tan sólida que era Héctor, Héctor Prado que era Sergio Alderete que era Rodolfo León y que era Charlie Montana y ya bajo el sello de discos Denver es que ve este maravilloso material la luz, este es un disco un disco que tiene 13 temas 13 temas nosotros lo tenemos en vinil hoy tenemos la fortuna de tener el vinil de suicida son dos lados y los temas son las verdaderas joyas que usted los puede escuchar en cualquier momento no tienen créanme que no tiene ningún desperdicio el total el total de los temas del disco si tiene cada uno su tema su personalidad y su presencia propia dentro del mismo disco nosotros ya escuchamos suicida que es con el que se abre el disco déjame rock and roll arte el baile del cocodrilo Mambrú una joya últimamente cayendo y como las hojas como las hojas es un tema que quisimos compartirle porque si yo creo que es uno de esos temas que se salen un poquito del estilo de Charlie pero la interpretación es muy buena y de hecho para mi es uno de los preferidos en el adobe a mis amigos del mico tu mamá no me quiere que es un clásico que es un clásico de nuestro rock al maestro con cariño que de hecho hay algunas versiones nuevas hay una nueva versión que se hizo a modo de de hacerle un homenaje a esto por parte de de pandillero de pandillero le hace un homenaje al maestro con cariño no sabes chupar que también es uno de los temas infaltables de nuestro rock reina estas bien rica y de que el amor apesta apesta de que el amor apesta apesta es uno de los temas que se han utilizado para esos momentos que la banda presenta desamor eso me queda a mi bien claro y yo creo que uno de los contrastes era como las hojas era como las hojas por eso quisimos nosotros compartírselo esta vez porque si para hacer la selección ahora de los temas que se iban a presentar con este disco pues si fue bastante difícil y para cerrar este bloque que nos queremos ir con música que les parece si nos si escuchamos no sabes chupar vámonos con música nosotros ahora regresamos ya de madrugada fuiste a la vinata y en la ventanita compraste otro pomo unos cigarrillos un pedazo de queso y siguieron chupando hasta el otro día los ramones dijeron ¡Eco! 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 y los rolling decían que era solo rock and roll tú les contestaste que no te espantaban tipos lenguas largas y que seguía siendo el rey que lo que hace güey le falta tú lo tienes de más ¡Eco! 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 Te guacareaste todo y te pusiste a llorar Te querías pelear, pateaste la grabadora Le pegaste a tu vieja y le metaste la madre Y a toda la banda la mandaste a la guerra Que lo que hace hoy le falta tú, lo tienes en más Porque cuando comas, te pones como un loco La riegas de volada y ofendes a la banda Porque tú, tú no sabes tomar Tú no sabes tomar Tú no sabes chupar Tú no sabes chupar Tú no sabes chupar Se te sube y luego, luego y te pones como puerco Te pones como demonio, como una vaca babosa Ya mejor ni vengas, güey, tú no sabes tomar Porque cuando tomas, te pones como loco La riegas de volada, la prendes a la banda Porque tú, tú no sabes tomar Tú no sabes tomar Tú no sabes tomar Tú no sabes tomar Tú no sabes chupar Cárgate a jurar Mejor ya nunca supe Ya no te quiero ver Ya mejor ni vengas, güey Ya estamos de regreso Y de verdad queremos agradecerles mucho Hoy, de hecho, quisimos cambiar un poquito de locación Miren, aquí tenemos un montón de las portadas Que pertenecen al catálogo de discos y cintas Denver Y nosotros quisiéramos hacer la invitación Así, mire, para que en la recomendación de la semana Como es esta, esta recomendación para esta semana Es, mire, vago Con el disco suicida Échale una Si usted ya lo escuchó, pónganse aquí en los comentarios Cuando lo escuchó, usted ya lo conocía No lo conocía Escúchelo Está en plataformas digitales Y si lo quiere tener en físico Así, mire, en vinil O en CD Pues es lo que tiene que hacer Desde su ordenador www.discosysintasdenver.com Llena un formulario Y se lo hacemos llegar hasta su casa Quiere que lo, obtenerlo de una forma, este, un poco más directa Lo puede hacer en el perfil de Facebook De Ventas Denver O hacerlo en cualquiera de los perfiles de Hombre Enmascarado Ahí se lo hacemos llegar Y mire, de las portadas que tenemos Y de las que usted ya conoce Del catálogo de discos y cintas Denver Díganos aquí ¿Qué otro disco quiere que se lo traigamos? Obviamente nosotros no podríamos hacer una, eh, una crítica Una crítica muy técnica Porque obviamente yo creo que los tiempos cambian Y tendríamos que entender Las, eh, desde las limitaciones técnicas Desde las edades Desde las edades que se tenían Desde incluso las inversiones que se hacían O los elementos que se reunían Para hacer estas grabaciones Uno, una de las virtudes Que yo siempre he exaltado Y que creo que sí son de las más rescatables Es que con toda esa suma O con toda esa resta de elementos Se han sacado unos discos impresionantes Con una calidad, eh, alta Una calidad muy alta En cuanto a los recursos de arte El componer, las letras, los solos Las armonías, la música Incluso cómo se fueron gestando estas figuras De nuestro rock nacional Por eso yo creo que no podríamos Tener ahora como esta Como esta crítica Porque no podría ser tan objetiva Porque sí tendríamos que entender Y es muy difícil de repente ahora Poder tener la información correcta Saber es Con qué se contaba Y con los tiempos Con esos datos precisos Que nosotros podríamos hacer Y se lo comento Porque sí, sí hemos leído También y tienen toda la razón Que acerca de De qué estamos hablando No podríamos hacer Como tanto una crítica Lo que nosotros queremos hacer Es hacerle una recomendación Es traerles, empresarles A regresar esos O ponerlos en el foco Los discos del catálogo De discos y cintas Denver A usted le pueden gustar A usted ya los escuchó Habrá gente que los esté descubriendo Y realmente es lo que nosotros Nuestra única intención es esa Nosotros los escuchamos A nosotros nos encanta Nosotros nos quisimos traer De repente así Para hacer una recomendación semanal Aquí en el camino del rol Al principio comentábamos Que hablar de Bago Era como un semillero Hablar de esto Y yo creo que a través de la historia Algo que ha marcado muchísimo El tema con la banda Es esta Lo prolífico Hacia nuevos proyectos Hablamos que al principio Con el maestro Briseño Con Everardo Mujica Con Rodolfo León Y con Carlos González Así Así al principio El primero que despega Es Everardo Mujica Y forma Tex Tex Hablar de Tex Tex Es hablar de una historia impresionante Se continúa en el camino Se hace ese primer demo Empiezan a sufrir de bateristas Existe ese parón Ese de repente Ese hueco que existe en medio en la historia Y cuando regresan Bueno antes El parón Es porque Charlie Charlie Montana En ese momento Que para 1990 Él empieza a ser la voz De Mara Ahí se asume como Charlie Montana Y hablar de Charlie Montana Estamos hablando de Mara Estamos hablando de Vago Estamos hablando de una carrera Como solista Ya solamente Con el nombre de Charlie Montana Que también es una historia maravillosa Dentro de nuestro rock nacional El maestro Rodolfo León En ese parón que tuvieron Tuvo un paso Muy Muy corto Estuvo un muy corto tiempo Con los velos De ahí regresan Y para conformar esa alineación Con Charlie Valderete Con Héctor Prado También podríamos hablar De Héctor Prado Ahora Aún ahora En activo Con Sur 16 Y de Sergio Valderete Todo por ahí Un paso Por el sur Y también Hay un proyecto Que es más sur Por favor Corríjame Si de ese No estoy así Si le pido ahí A la raza Que Que si tiene el dato correcto De Sergio Valderete Creo Después un proyecto Un proyecto Y creo que aún Está en activo con él Entonces imagínense De vago De vago Podríamos ver Cómo se desprende Y no No menciono Que de ahí salieron Obviamente Existe una separación Y de ahí se crean Nuevos proyectos De va A partir de vago Está Tex Tex Está Este Ahora tenemos a Héctor Con el sur Tenemos toda la carrera De Charlie Y tenemos con León El maestro Rodolfo Que de él Ha sido yo creo Que el nombre de vago Toda la vida Ahí es donde Lo identificamos más Pues tenemos su paso Por el Aragán y compañía Y ahora incluso En la faceta De productor Tiene Pues ya bastantes años Haciendo producciones Con León Digital Con León Digital Entonces otra de las facetas Del maestro Rodolfo León Entonces mire Hablar de vago Es hablar como de uno De estos pilares fundamentales De donde se ha gestado Todo nuestro reo nacional Y por si fuera poco Todo lo que se va desprendiendo De ellos Siempre ha quedado Con una calidad Que ha perdurado No ha sido Como que De repente Se han gestado proyectos Que han tenido Un paso muy efímero Por el rock Yo creo que ha sido Uno de los proyectos Que se ha quedado Más sólido Y a partir de ahí Se han gestado Tantas historias Nosotros tenemos Que despedirnos ahora Le agradezco muchísimo Ya sabe Si usted quisiera Tener este disco Así en físico Con vinil Así como lo tengo yo En las manos www.discosycintasdenver.com Lo tenemos en vinil Lo tenemos en CD En plataformas digitales Así lo busca Vago El disco es suicida Si usted lo quiere tener Está en la Ciudad de México O quiere que se lo enviemos Con un contacto Más cercano Hágalo desde El perfil de Facebook Que es Ventas Denver O a través de cualquiera De las redes sociales Donde está el perfil De un servidor Hombre enmascarado Entonces nos tenemos Que despedir Regresamos la próxima semana Nos despedimos Con música Este es un clásico Este es un clásico Que se pone Mire Hacen las fiestas Hacen las bodas Donde usted vaya Llega el momento Como le comentaba Alguna vez Que de repente Es como una burla Dicen ahí Vamos a poner esto Pero creo que lo hacen De la manera más Más clara Con la intención De escuchar nuestro rock nacional Tu mamá no me quiere Vámonos con música Nos despedimos Nos vemos aquí La próxima semana En el camino del rol Por el que en el camino del rol Andamos todos Viva la música Unión, salud y libertad ¿Qué? Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barba jam Tu mamá no me quiere Ahora ya soy un pelagatos Y sé que soy un pelado Y sé que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Para ti Que soy un maldito borracho Perdido, briago y muy malo Asqueroso patán Jodido y vulgar Que soy el diablo Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le hiciste y le repita Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Por qué será tan mala Por qué será tan cerrada Por qué será que no entiende Que soy así Que yo soy así Es que solo se trata de vivir A que tu mamá Ay, qué señora Porque no me querrá Tu mamá no me quiere Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barbajal Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le insista Le insista y le repita Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que no, que nadie Eso nunca nadie lo va a creer